Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Iniciando un nuevo streaming. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Streaming de domingo con un 0 a 0 de Racing Boca que uno dice, bueno, fue 0 a 0, pero dejó un montón de cosas, ¿no? Para charlar, me parece que hay bastante, más allá de que no hubo goles, me parece que ha pasado un poco de todo. Y lamentablemente tengo que volver a hablar del bar, lo vengo diciendo, lo vengo diciendo. Pero este fin le pasaron dos muy fuertes. Estás ahí, Emi, de River Envío, porque esto lo vas a tener que grabar y esto lo tenemos que también subir a YouTube, sin ninguna duda, porque también necesito hablarlo. Es muy fuerte, en serio. Ya un poco como que cansa. A ver, lamentablemente, si tengo que volver a hablar de todo, por ahí es cansador. Pero yo lo que les quiero decir es que nuevamente el VAR es protagonista de un partido, en este caso va a retumbar mucho más de lo habitual, porque también volvió a pasar en un partido de un club importante, en este caso Boca. Yo quiero decir que para mí es penal, era penal para Boca, no, no, creo que no estoy descubriendo mucho, es claro. Como siempre soy acá en este streaming, que hablamos de fútbol, trato de ser lo más sincero y honesto posible, así como muchas veces vengo diciendo que últimamente a River lo vienen recontra cagando. Ahora hay que decir que en esta era penal para Boca, claramente fue penal. Pero nuevamente cuando yo digo que hay que hablar del VAR, ustedes no sé, ayer la pasamos también en el streaming. Por ejemplo, la expulsión del jugador de Rosario Central en el partido ante Barraca Central. ¿Qué fue a ver Merlos al VAR? Claramente hubo un despeje donde no quiso que haya infracción, no había manera de que se frene el jugador del Canalla y va y lo expulsa. O sea, se dan cuenta que el VAR no termina nunca de clarificar nada, sino que sigue generando más y más incertidumbre o más polémica, más debate. Y uno dice, el VAR tendría que estar para clarificar estas cosas. Ayer el VAR tendría que haber estado para que no se expulse al jugador de Rosario Central. Y hoy estaba para que a Boca, en este caso, le cobren el penal. Por citar las jugadas que justamente pasaron este fin de semana. Entonces yo vuelvo a sostener lo que vengo diciendo. Si el VAR sigue trayendo polémicas, va a traer más debate, más discusiones, no se van a poner de acuerdo con los criterios a la hora de cobrar. O sea, siempre va a pasar por la decisión final del árbitro, más allá del VAR. O sea, no hay un entendimiento a la hora de cobrar ciertas jugadas. ¿Para qué está? Le hace perder dinamismo al juego, se siguen perdiendo minutos de intensidad en un partido. Y después, obviamente, nunca vamos a estar todos satisfechos en cuanto a una decisión del VAR. Para hoy que no haya cobrado el penal, Rapalini en Boca Racing. Tendrá que ver con que el Atrae no cobró el de River Independiente a Borja. No sé, no tiene por qué relacionarse. Pero a Rapalini le dieron dos clásicos los últimos dos fines de semana. Y no estuvo a la altura. Dos horrores. La otra vez que no cobró el de Borja, Rapalini era penal. Lo dijimos, ¿no? En la semana, sí, lo dijimos, por supuesto. Rapalini, más de una vez. Rapalini era penal. ¿Qué carajo estás viendo? Y hoy también, le tocan la mano al defensor de Racing. O sea, ¿cómo carajo no terminás de cobrar esa jugada? A mí la verdad me sorprende. Sinceramente me sorprendo. Digo, ¿por qué no la cobra? ¿Qué es lo que ven? ¿Cuál es su interpretación? Pero hay un montón de jugadas de VAR que últimamente no entendemos. La otra vez lo de Barracas Patronato, que terminó en un escándalo. Ayer también la expulsión, insisto, jugada de Rosario Central. Por citar las que pasaron este fin, ¿se entiende? Entonces, nada. No termino de entender para qué está el VAR si no termina de clarificar estas situaciones. Y un montón más que ustedes podrán decir. También tenemos en Comebol, en la semana, el gol que le anulan a Vélez ante Talleres. Gol de Prato. Más allá que después Vélez clasificó a la semi. La otra vez habíamos hablado de estudiantes paranaenses. Cuando estudiantes le anulan un gol que a mi entender era lícito, el de Lolo. Y se lo terminan anulando. Después creo que el gol de Paranaense a mi entender sí fue válido. No hubo mano en el cabezazo. Pero bueno, insisto, venimos teniendo muchas polémicas con el VAR. Tanto en el fútbol argentino como en Comebol. Pero yo veo que también en el fútbol argentino particularmente tenemos polémicas todos los fines de semana. Y ya no me alcanza con que salga Beligoy a defender a los árbitros siempre en los programas todas las semanas. Que trate de justificar. Que le pregunten por tal jugada. Diga, no, pero mirá que hubo 100 decisiones y acertamos en tal número. Pero estamos en un buen momento. O sea, no quiero escuchar más eso. Ya me aburre escucharlo a Beligoy justificando un montón de cosas. Entonces la verdad, hasta el perro se enoja, se escuchan, ¿no? Hasta el perro se enoja con estas decisiones del VAR. Entonces, insisto, yo si el VAR sigue de esta manera, yo no sé si es saludable que siga estando en el fútbol argentino. Porque obviamente le saca intensidad del juego, muchas veces lo frena demasiado, tardan un montón en mirar una jugada. No, no, no sirve. De esta manera no va a servir nunca el VAR. Tiene que ser, tiene que ser claro. Y me parece que tiene que haber un entendimiento en el 90, 90 y pico de por ciento de las veces. Entonces tendríamos que estar todos de acuerdo con lo que cobra el VAR. Si no, insisto, si siempre vamos a tener duda, para mí está bien, para mí está mal y no sé si es una herramienta que le suma al juego. Bueno, insisto, estoy diciendo esto que ya lo dije un montón de veces. Lo he hablado de un montón de equipos. He hablado de River, he hablado de Boca, como tocó en este caso. Estoy dando un ejemplo con Rosario Central, Barracas. Hablamos de Barracas Patronato. Hay un montón de situaciones. Con VELES también, con estudiantes, como dijimos recién. Entonces, y un montón que ahora por ahí no estoy mencionando que debe haber claramente. Entonces, por ahí, todos los equipos ya del fútbol argentino pueden venir y decirme, ¿y a mí que no me cobraron esta? Bueno, puede ser, entiendo. Pero entonces realmente, insisto, dejo esta pregunta. ¿Sigue sumando que siga el VAR de esta manera? Simplemente, bueno, es un poco un interrogante que tengo. Ya saben mi opinión. Para mí, si sigue trayendo polémica, no sé cuánto sirve que sigamos así con el VAR. Pero es lo que hay, gente. Es lo que hay. Me imagino que hoy por ahí el que se siente enojado es el hincha de Boca. Y en otro momento fuimos los de River. En la semana por ahí fueron los de Estudiantes. Los de VELES también contratalleres, más allá que pasaron. Me imagino cómo habrán estado en su momento los hinchas de Pastronato. Por citar ejemplos de los últimos meses, porque realmente puedo nombrar un montón de situaciones. No es que nada más me quedo con lo que pasa en estos partidos. Estamos citando ejemplos y lamentablemente puede seguir pasando. Puede seguir pasando. Entonces, mi pregunta es esta. ¿Sigue siendo beneficioso tener VAR? Si vamos a seguir dudando tanto, vamos a estar tan en desacuerdo con los fallos. Sin el VAR era peor, dice Brian. Uno creía eso, en realidad. Uno creía eso. Pero hoy que tenemos VAR, no nos tenemos que dar cuenta si ahora es mejor o peor. Porque te da más indignación teniendo VAR que siga pasando estas cosas. Me parece a mí. No sé, ¿ustedes qué opinan? Digan sus opiniones. Ahora cuando este video esté en YouTube, me imagino que cada uno podrá opinar en los comentarios. Como también lo están diciendo acá en Twitch. Yo creo que el VAR vino para traer más polémicas. Yo no me la esperaba. Yo en algún momento era defensor del VAR. Porque creía que era una herramienta que venía a traer justicia. O yo siempre decía, bien empleada es una herramienta útil. Y en parte lo sigo pensando. El tema es que cuándo va a ser bien empleada. Cuánto va a tardar en capacitarse, por ahí no sé, más a los árbitros. No sé si esa será la solución. Pero insisto, parece que a veces es todo criterio del árbitro. Y hoy, por ejemplo, si uno aplica realmente, era penal para Boca. Hay que decirlo. Entonces, nada. En este caso, yo no quiero tampoco mentir. No es que por ahí me indigne no le cobren a Boca. Yo soy de Rive, ya me conocen todos. Yo no la careteo acá. Pero como me gusta hablar de fútbol y ser sensato. Si en algún momento, acá que hay hinchas de todos los clubes en este streaming. En fin, hablé tanto de los fallos que estaban en contra de River. Ahora que le tocó a Boca, por ejemplo, lo estamos diciendo. Como también lo estamos diciendo cuando pasaron otros ejemplos. Ayer, por ejemplo, pasamos el de Merlos. Desastroso. Cuando pasó la de Barracas Patronato. Bueno, los ejemplos que he nombrado en el último tiempo. Y seguramente debe haber un montón más que ahora no estoy mencionando. Y que deben haber pasado en el último tiempo. Y uno dice, nada, mirá lo que cobraron. Mirá lo que cobraron. Me parece. Gallardo lo dijo. La herramienta no está mal. La culpa sigue siendo el ojo humano. Y sí. Porque fíjense que, por ejemplo, River Vélez, ¿no? Cobran mano de Suárez. Y con Paranaense estudiantes no le cobran mano al jugador brasileño. Entonces, ahí te das cuenta que a veces depende quién esté en el bar. Si los jueces del partido River Vélez hubiesen sido otros y por ahí a Suárez le daban el gol. Pero bueno, nada. Ya saben un poco mi opinión. Yo insisto, para cerrar, el bar para mí de esta manera no va a haber un entendimiento, una unificación de criterios, una mejor capacitación a los árbitros. Una situación que genere que no haya tanta polémica a la hora de cobrar fallos mediante el bar. Yo creo que de esta manera es una herramienta que no está ayudando para nada, sino todo lo contrario. Generando más polémicas y más indignación entre los hinchas. Simplemente mi opinión. Bueno, y por otra parte ya saben, cuando lleguemos a 7000 suscriptores en YouTube, sorteamos la pelota de Qatar 2022 solamente con suscribirse, que es gratis. Ya van a estar participando, así que los invito a unirse acá al canal, a suscribirse. Y cuando lleguemos a 7000, que esperemos sea pronto, estaremos sorteando la Al Rila oficial de entrenamiento para algunos de ustedes. Así que los invito a participar por la pelota de Qatar.